Amigos, muy buenos días. Oigan, hoy vamos a probar un postrecito también, ¿no? Un postrecito refrescante. Un postre que, pues, se supone es muy famosa aquí, ¿no? Capilla de Guadalupe. Las famosas paletas de la capilla que son de Chocomil, que ahorita vamos a probarlas, a conocerlas, porque varias veces hemos pasado por aquí, pero nunca las he probado. ¿Tienes probaste? No, no las he probado todavía. Así es que, acompáñanos. Así es, amigos. Hoy vamos a probar las paletas más famosas de los saltos de Jalisco. Vayan buenas. Estas populares paletas de Chocomil, que están hechas con la pobre espumita de esta deliciosa combinación de chocolate, y ahorita van a ver un poquito de ello. Para esto nos tuvimos que dirigir a Capilla de Guadalupe, este lugar que queda a una hora con 13 minutos de Guadalajara, y ahorita van a conocer un poquito más de este rinconcito alteño. Así es que, acompáñennos. Vieron, amigos. Voy terminando de volar el dron y ya di un recorrido por los aires, ¿no? El lugar se ve súper bonito y está muy grande. Esta comunidad que tiene, según nuestro buscador, Capipucho, cuenta con alrededor de 15 mil personas, y se encuentra entre Tepatitlán de Morelos y San Ignacio Cerro Gordo o Arandas. Quedan algunos 26 minutos de Tepatitlán y, pues, a una hora, 4 minutos de Zapotlanejo. Muy pegadito de Arandas. Entonces, aquí en Capilla de Guadalupe les comentamos que las paletas de Chocomil son muy tradicionales y, pues, en todos lados de la región alteña se escucha, se menciona. Sí, de hecho, el año pasado que vinimos a Tepatitlán, probamos una paleta justamente de Capilla de Guadalupe. Pero no era la de Chocomil. Miren, la plaza de Capilla de Guadalupe está chiquita, pero muy acogedora. Alrededor tiene unos árboles que lo hacen muy refrescantes. Sí, unos árboles de mucha sombra. No sé, la verdad, desconozco cómo se llaman, pero hacen mucha sombra. Y está muy bonito. Miren, aquí la gente viene y llega, se sienta, se refresca un ratito. Aquí, de hecho, estamos viendo que en una esquina se encuentra la paletería Alfeo, pero se encuentra cerrada. Nos comentaron que la matriz se encuentra a una cuadra y a la derecha, ¿no? Sí, entonces vamos a ir a buscarla. Vamos a ir a buscarla, pero, obviamente, como todo buen católico, ya nos metimos a la parroquia en honor a la Virgen de Guadalupe, que está muy bonita. Tiene unos cuadros... Unos cuadros grandísimos. ¿Como el doble de tamaño que tú, no? Sí, muy grande, si me piensas. Sí, está muy bonita la capilla. De hecho, ahí nos tocó ver a unas personas que están rezando y están orando también. Entonces, esto es lo bonito de esta región alteña, que sus parroquias son muy bonitas, son enormes. Y, aparte, la gente es muy apegada a esta religión. Que, bueno, en lo personal, yo soy católico y, pues, no es de que yo vaya mucho a misa, pero, pues, sí, sí, este, mi fe está en él. Sí, igual también, así fui criado en esa religión. Porque luego nos regañan. Tú, que eres católico y no vas a misa. Bueno, perdónen. La abuelita nos regaña. Entonces, este, ya nos metimos a conocer. Está muy bonita la parroquia. Me imagino que las fiestas de aquí han de ser el 12 de diciembre, ¿no? Es lo más común porque, pues, es el Día de la Virgen. Ajá, entonces, este, hay unas maxiletras que en donde, pues, obviamente no puede faltar tu fotografía. No nos la hemos tomado nosotros. Ahorita nos la vamos a tomar. Lo que sí vamos a hacer inmediatamente y urgentemente va a ser probar las paletas de El Feo. De Chocomil. De Chocomil. Así es que, pues, que no se hable más. Vámonos. Y miren, amigos, antes de pasar a probar las paletas, hay que pasarles un poquito de información respecto a Capilla de Guadalupe, ¿no? Sí, recuerden que veníamos de ir perdiendo. No sé si investigamos ahorita de rápido. Porque aquí en la plaza encontramos a un ladito de la parroquia este monumento que, pues, bueno, aquí nos representa algo. Un caballo con una persona que, pues, lo lleva arrastrando. Lo lleva arrastrado aquí en un estribo. Entonces, ¿qué te encontraste? A ver, Pipucho. Malte, Pipucho. Aquí estoy buscando información de una persona de aquí de Los Altos. De una página muy conocida llamada Altos Focus. Dice, ¿saben que el pueblo de Capilla de Guadalupe fue fundado en agradecimiento a un milagro? Dice, fue hace, como lo dice el monumento, hace 200 años. 1823. Cuando don Antonio Aceves y Castilla sufren un accidente, este cae el caballo y la montura queda un pie atorado. Ahí está. ¿Verdad? Él aclama auxilio, aclama plegarias a la Virgen de Guadalupe. Y este, en correspondencia a las plegarias, don Antonio levantó un templo en honor a la Virgen de Guadalupe. Y, pues, acá se encuentra el restaurante. Aquí está. Aquí está. Y aquí se encuentra la parroquia. Hoy en día, pues, ya es un pueblo llamado Capilla de Guadalupe. Capilla de Guadalupe. Hace 200 años ocurrió un milagro. Y ahora sí, esta información nomás me dio calor. Sí, vamos, ya miren, se me secó la boca. Vamos, miren, como les comento, hay que pasar de la plaza, aquí en la esquinita, pues, se encuentra, pues, digamos que a un ladito de los maxiletras. En la esquinita y a media cuadra. El lugar al que vamos se encuentra prácticamente media cuadra de la plaza, donde están los maxiletras. Vean para aquel lado. No se confundan, como nosotros ahí. Sí, porque miren lo que les comentaba. Miren lo que les comentaba, que acá se encuentra una paletería que dice paletería al feo, pero está cerrado. Pero ellos, ellos, como pueden ver, aquí, miren, listo. Media cuadra. Y pucho, pues, llegamos. Llegamos, llegado. Quién, aquí estamos en la paletería al feo, por aquí tenemos a Yaki. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Miren, bien, bien, también. Sí, muy bien. ¿Nos ves con calor? Sí, ya necesitamos una paleta, ¿no? Miren, pues, aquí es donde, este, pues, donde se venden las paletas, exactamente. Donde se hace la magia de las paletas de... Las famosas paletas de chocomil. ¿Las pueden mostrar y vamos platicando ahorita? A ver, ¿dónde están? Miren, sí, ¿qué están pasando? Ah, mira. Todas estas son las de chocomil. Tenemos dos tamaños, que viene siendo esta, la grande, y esta que viene siendo la pequeña. ¿Cuál sería como este? Porque no solamente hago un chocomil y le hago paleta y ya, ¿verdad? No. Tiene un secreto. Sí. Que vendría siendo, bueno, hasta donde sé, es que vendría siendo como la espumita, ¿no? Sí, es la pura espuma de chocomil. De hecho, no pesa absolutamente nada. Esta que es pequeña, que es de agua, pesa, pues, el doble que esta, subeba. Sí. Es que le ponen fumita. Es como la chocomil, sí. Sí, o sea, va arriba al aire. Sí, y este... Por eso son muy famosas. A ver, Pepucho, pues, vamos probando, ¿no? Sí. Una, pues, una grande, ¿no? Una grande, sí. Una grande. Que valga la pena, ¿verdad? Que valga la pena. La primera vez y... Oye, ya, qué linda, ¿y esto cómo surge? A ver, ¿cuánto tiempo hay de historia detrás de...? Desde 1973. Desde 1973. Fueron cuando las fundaron. El que está en el cuadro, el chaparrito de la foto, es el fundador. Con Javier Navarro Lozano. ¿Hace 60 años, entonces? Sí. No, ¿50? Desde 1973. 50 años, 50 años. 50 años ya de tradición. Y, pues, hoy en día ya son todo un ícono de aquí, ¿verdad? Así es. Llegó la atención, ve, que casi era un refri completo. ¿Por qué te ha hecho comida, eh? A ver, pues, adelante, Ficucho. Híjole. Mira, hay que ver la textura, mira, la textura. ¿Qué te parece a primera vista, Ficucho? No, pues, ya me la quiero comer. No, y... O sea, no pesa nada, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. A ver, ¿la prueba del peso? Ay, ¿de veras? Está ligerita. Sí. A ver, adelante, pues. Oye, se ve cremosita. Dame una mordida de ahí. Mmm, mía. Sabe muy bien. Sí. O sea, pueden perder. Fíjense, pues, aquí ustedes abren todos los días. Todos los días. Del lunes a domingo, todos los días, de 8 de la mañana a 9 de la noche. Chulada. Y, fíjense, por ahí vi que también venden hieleras, que si alguien... Sí, todo, para que se las lleven hasta sus hogares. Nosotros se las empacamos en un papel especial. Ándale. Que les pueden llegar a Guadalajara, Ciudad de México, Tijuana, a Estados Unidos. De hecho, eso habías leído, ¿eh? Que, este... Que te las envolvían y todo eso, o sea, para que llegara bien, bien. Sí, se las empacamos de tal manera que les aguanten hasta donde van. Como, ¿cuánto tiempo puede durar después? Por ejemplo, ¿las guardamos, llevamos en hielera? Sí. Una paleta, sí, normalmente, como nosotros las tenemos congeladas, las aguantan hasta 6 horas. Ya cuando las van a llevar a Estados Unidos o más lejos, nos las piden con unos días de anticipación. Las ponemos a congelar un poquito más y así les llegan perfectamente. Les aguantan hasta 10 horas así. Oye, Jacqueline, entonces, a ver, ¿por qué allá hay un local en la esquina? Antes estaban de qué lado, ¿verdad? Antes era allá, allá empezaron. De hecho, abajo, pues, era la paletería y arriba era, pues, la fábrica. Ah, ok, y ahorita, hoy en día solamente tienen esta, que es la matriz, y una sucursal. Aquí es la matriz, ajá. Y en Tepatitlán hay otra sucursal. Nosotros estábamos en Tepatitlán y vimos, pero no, no, para probarlas así como es, aquí solamente. Hasta aquí, sí. Hay otra que es también la tradicional de aquí, que viene siendo esta. Es de cajeta de membrillo, tiene un trocito de ate. Está muy rico. Hace una combinación muy rica porque el ate es un poquito ácido y con lo dulce del sabor de la cajeta. Una combinación perfecta. Pichu, vamos a un chin champú, ¿no? Sí. A ver, a ver. Tierra, mapero, tijera. Te tocó. A ver, dale. Suertudo. Suertudo. Suertudo, a ver. 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 Tiene una abiercita para que sea más fácil. Ándale. Ándale. Fíjate, ahí tiene el late, ¿verdad? El trocito de ate. El trocito de ate. ¿Empezaré por aquí? Sí. Como quiera. Como por acá. Me imagino que es el trozo hasta arriba, ¿no? Sí, eso está más arriba, ¿no? Ahí está. Te envidio, te envidio. A ver, a ver, a ver. Pues suerte, a ver. Ahí está, mira. ¿Y esa qué precio tiene, ya qué? Esa me pido a 25 pesos. Y también manejamos los tamaños. La chica y la grande también. Ah, pues. Ahora sí, nos despedimos. Pues ya probamos las dos icónicas, ¿no? Sí, no nos podemos ir ni probar también la de cajeta. La de cajeta. La de membrillo. Pues bueno, muchas gracias, ya que ahora sí. Gracias a ustedes. Ahí está Papi Pucho, el paga barriendo, ¿eh? Muy bien. Y también se va a atender, ya está bien educado. Gracias. Gracias. Y miren, nos comenta ya aquí, que también aquí es muy tradicional, o más bien se te venden mucho las fresas, ¿verdad? Sí, las fresas con crema están muy ricas, son fresas naturales con crema muy ricas. Sí, a ver, pues ¿cómo los vendes, a ver? Tenemos vasos, chico, mediano, grande y también hasta el litro. Ándale, no, pero uno chiquito. Uno chico, a ver. Bueno, a ver. Claro, que sí, mire, que es una cerveza. Unas medianas. También por aquí esto, las nieves que son como barrilitos, ¿no? Sí, el barrilito que es de vainilla y en el centro tiene cajeta de leche. Ay, ya te escucho. ¿Quieres uno? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, a ver, si quieres, acá están los barrilitos, famosos barrilitos. Este es el barrilito, es el que es de vainilla a la paleta y en el centro tiene cajeta de leche. Ay, chulada. Hay que escuchar a barrilito. Todavía no te lo comas. Espérate. Seré espaciado. Y por acá una fresa. A ver, ahora sí. ¿Fresas de qué tamaño? No, de chicas, chicas. ¿Chicas? Ajá. A ver. Las voy a llevar, pero aquí mismo. Pues para empezar, ya estamos aquí, ya han venido a pedir varios, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y sirvió mucho eso y la que vienen y mira. Sí. Empacadas, así les llegan hasta. Como las tortillas, ¿no? Pues a ver, Pupucho, ¿qué pruebas? ¿Este o aquel? Yo creo que esto. ¿Sí? Ok, esto. Bueno, pues ya que estamos por estos lados, ¿no? Sí. Tenemos que aprovechar. Tienen fresita con crema, mira. Se ve sabroso. Mira, mira. Mira, mira la cremita. Sí, dibujo. Está muy bueno, de verdad. Sí. Oh, qué bárbaro. Yo quería. No, pruébala tú esta, ándale. Esta es la paleta barrilito. Vente para acá, porque te ves así como que. Ahí está. ¿Muestra la primera? A ver, hay que devolverla. Me siento como niño con puente nuevo. Esta la probamos en Pepatitlán. Está muy, muy sabrosa y bueno. Sí, la verdad, después de un año, la vuelvo a probar otra vez. Fíjate el barrilito, el tamaño. Dale. Ahí está. Es cajeta, ¿verdad? ¿Me mencionabas? Es cajeta de leche, sí. Chula, ¿qué tal? Está bien buena, está bien buena. Bueno, pues, Jacqueline, ahora sí, nos vamos a despedir. Bueno, me voy a despedir, ahí te dejo Pipucho, ¿eh? Claro que sí. Ya quedo embargado aquí. Bueno, nos vemos, Pipucho. Adiós. Bye. Y miren, ya salimos de la paletería El Feo. Y bueno, yo también tenía que probarla, ¿no? Bueno, ya la probé, pero fíjate, ¿cómo se hace la paleta? ¿Cómo espumita? Sí, se ve claramente que es espuma, mira. Conforme se va descongelando, se va haciendo más espumosa. Sí, fíjate, no pesa nada, de verdad, ¿eh? Cuando dijo eso, dije, tengo que pesarla. O sea, que se me hizo probarlas, ¿eh? ¿No las has probado? No, no, y seguido las veía. Pero, ¿qué dijiste? Yo quiero probarla en Capilla. Yo quiero venir a esta Capilla a probarla y, pues, obviamente, su respectivo video. De aquí estamos ya. Y, obviamente, para aprovechar el viaje, pues, mira. Fresas con crema. Está muy sabrosa la fresa con crema, ¿eh? Sí. Aquí tiene muchas opciones para cuando tengan a la novia aquí a la plaza. Lunes, mi amor, vamos por una paleta de chocomil. Martes, vamos por unas fresas con crema. Miércoles, vamos por un barrilito. Ajá, pero no de cerveza. Sí, o sea, tienes una gran variedad de opciones, ¿eh? Pero, mira, esta cremita. Mmm. Pero, está muy... Mmm. Tiene un toque especial la crema, ¿eh? Porque dijo la muchacha que nos atendió. Está muy buena, pruébenla. Está muy, muy sabrosa. Muy, muy... Ay, no. Está muy buena. Mmm. Muy buena. Amigos, nosotros ya nos vamos a despedir. Este... Pues, escucho, ¿qué te pareció el recorrido? ¿Qué te parecieron las paletas? Es más, y todo lo que probaste. Mejor peor bermúdez. Bermúdez. Salgasco. Muy, muy sabroso. Y, este... Pues, bueno, todos los que son de los saltos de Jalisco saben a lo que me refiero, ¿no? ¿Qué ricas están las paletas de...? Mucho comida. Pues, de mucho. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Conmemorando el 200 años. Y aquí la paletería es el feo, pero tú síguela caminando. Ah. Conmemorando exactamente. Tierra, vapero, tijera. Te toca, Lupe. Y nos encontramos con un foco. Y nos encontramos... Con un monumento. Con un monumento. Miren.